¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros aquí en DGTV, TV Aprendiendo. Ya estoy, es que tenemos duendes tecnológicos, de por sí, pasan cosas raras aquí, entonces, ¿de por sí qué? Ah, bueno, sí, los duendes, aquí estamos todavía, aquí platicando con Susie Ergueta. Bueno, me da gusto que estén con ustedes después de este programa especial, que bueno, de verdad, gracias por su participación en el chat. Y es muy importante, son muy importantes estos temas que nos brindan la oportunidad de aprender y de conocer qué podemos, qué no podemos hacer. Pues bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la técnica 66, porque tenemos un programa de escuela para padres. Ya ven que estos programas los hemos tenido aquí en DGTV, que también son muy importantes. Y voy a presentar primero a la maestra Rosenda Pacheco. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Hola, mi nombre es Rosenda Pacheco, bueno, ya dijiste, muy bien, aquí pues de alguna manera muy a gusto, porque pues mis padres de familia, mis mamás van a, de alguna manera a comentar por qué es tan importante escuela para padres. Y esto lo está diciendo la maestra que es trabajadora, bueno, no es maestra, pero es trabajadora social, ligada a la educación y que, pues yo supongo que le ha tocado a veces meterse al grupo cuando no hay maestro, cuidarlos o simplemente no dar clase, pero simplemente decirles, oye el pantalón, oye la chazarilla, oye el suéter. Entonces, cosas que son básicas y que se deben hacer y que son difíciles, Rosenda. Sí, así es, de antemano, pues sí, ustedes saben, es difícil trabajar con los adolescentes, pero pues ahí vamos y de alguna manera yo considero que es muy padre y es muy bonito. Yo tengo mucha satisfacción de mis alumnos y sobre todo de sus mamás también. Y pues ahí le vamos echando ganas con ellos. Pues vamos a presentar a las mamás, porque ya están listas aquí para hablar de Escuela para Padres. Empezamos, por favor, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, mi nombre es Julieta Gutiérrez y vengo de la secundaria 66. Ah, el micro, el micro está apagado, ya está hasta arriba. Ok, a ver otra vez decimos el nombre. Buenos días, mi nombre es Julieta Gutiérrez y soy una madre de familia de la secundaria 66. Hola, buenos días, mi nombre es Julieta Gutiérrez y también vengo de la técnica número 66. ¿Por qué no? Y también soy una madre de familia. ¿Por qué no? Hola, buenos días, me llamo Guadalupe Millán, de la técnica 66. Y de acá, de este lado tenemos a… Mi nombre es Antonia Durán y soy de la mamá de familia de la técnica 66. Buenos días, mi nombre es Ángeles Ortiz y también soy madre de familia de un alumno de la técnica 66, turno vespertina. Hola, qué tal, buenos días, mi nombre es Jamie Rivera. También tengo de la técnica 66 y bueno, agradezco la invitación para compartirles un poquito sobre Escuela para Padres. Mamás, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, por estar, habernos esperado un poco. Mamás, estamos hablando de Escuela para Padres, lo que nos han dicho muchos papás también, ya que han vendido, que es eso, nos enseñan a ser papás, ¿es necesario? Yo digo que sí, fíjese que yo ya tengo rato allá en el curso de Escuela para Padres y es este… me han dejado muchas cosas buenas, me ha ayudado bastante con mis hijas. Yo les recomiendo a los papás que nosotros no nacemos siendo, estés sabiendo siendo papás, sino que hay que aprender de todos las experiencias día con día. Papás, acérquense, acérquense a las escuelas para ser mejores cada día. Esto, bueno, dice que sí, sí les han enseñado y que también es necesario. No es necesario, porque, bueno, sí, lo acabo de decir, no es necesario ser… uno no nace sabiendo ser papá, no nace ni siquiera entendiendo a nuestros propios hijos, ni siquiera entendiendo, porque ya son generaciones distintas. Y a veces estamos como que, a ver si me habría entendido mi mamá o así no me habría entendido, y estamos ahora de ese otro lado. Acá me dice, sí, sí es esto importante, el cambio de generaciones, la diferencia de edades, de que, pues ya son otras costumbres. Definitivamente sí, yo creo que no nos podemos quedar en el aprendizaje que nos dieron. Permítame tantito, es que no se escucha un micro y estamos con eso. Sí, sí, como comentábamos, yo creo que sí es bien importante, porque no nos podemos quedar en el tenor de cómo nos educaron a nosotros, nuestros hijos están conociendo otras situaciones, otras costumbres, y nosotros tenemos que ir a la vanguardia con ellos. Con esto no queremos decir que vamos a ser padres de baja calidad, al contrario. Creo que tenemos que pulirnos, ir en ese aprendizaje junto con ellos, y si bien es cierto, cada quien traemos una enseñanza, pero esa enseñanza aplicará a estas nuevas generaciones. Yo creo que esa es la parte que nos enseña Escuela para Padres, nos orienta, vamos, el decir, voy bien, necesito que alguien me ayude a ver si voy bien por el camino correcto, o bien, este, no, se está excediendo todo. Bueno, yo en lo particular sentía esa desorientación, no decía, voy bien, lo hago bien, no aplico lo mismo que a mí me aplicaron, pero estaré en lo correcto, y esto es lo que en lo particular me ha enseñado Escuela para Padres. Gracias, y bueno, sí, es importante esto que nos está diciendo. Y hay una pregunta, bueno, que sería interesante que respondieran a ustedes cuando les dijeron, oigan, ustedes necesitan escuelas para ser papás. ¿Se enojaron? O dijeron que es eso, o no, ¿cómo? ¿Quién me va a enseñar a mí a educar a mi hijo? ¿Quién más que yo que soy mi mamá? ¿Su mamá? ¿No? A ver, por allá. Bueno, cuando se dieron, a mí la primera vez que me invitaron a un curso fue cuando mi hijo iba en el kinder. Como dicen, no hay escuelas para padres, así vayamos a 20 mil escuelas, yo creo no somos padres perfectos, pero como dice mi amiga, conforme a la marcha, pues ahí vamos. Pero sí es como nos dicen, nos invitaron, y pues uno dice, sí, a lo mejor y voy bien, o en qué estoy fallando, o a ver qué cambios puedo hacer, qué puedo modificar para llevar un poquito no perfecto, porque pues no hay personas perfectas, no hay padres perfectos, pero sí voy a tratar de ser diferente y pues trabajar, ¿no?, trabajar tanto los hijos como los padres, trabajar en esto. Oiga, licenciada Rosenda, ¿y a usted no se le hace difícil? Bueno, ellas son mamás, los que están en la escuela para padres generalmente nos dicen, no, sí, yo fui porque yo quise, yo fui porque me gustó, porque me dijeron que iba a ser por el bienestar de mi hijo, etcétera, etcétera. Pero hay papás que se les invita, ahora viene la parte difícil, que se les invita y dicen lo que estamos diciendo, no, yo no, hay papás que dicen, yo no lo necesito, o hay papás que dicen, pero es que es perder el tiempo. Esa es la parte difícil de esta escuela para padres. Si lo hay, ¿cuáles han sido estas experiencias? Sí, mire, de hecho, efectivamente una, una, se acercó una niña, ya tiene algunos años conmigo y me dice, maestra, usted tiene un grupo que le da clase, ¿qué le da a esos padres de familia? Y yo le dije a la niña, bueno, mija, ahí vemos pues muchas cosas en cuanto a cómo tratar a nuestros hijos. Oiga, maestra, me dice, ¿y por qué no invita a mi papá? Inclusive yo le dije, ¿sabes qué niña, sabes que mi vida, por qué no invitas tú a tu papá? Y bien chistoso porque cuando la niña me dijo que por qué, o sea, recalcó que por qué no invitaba yo a su papá, mandé llamar al señor. Permítame tantito, vamos a hacer un corte. Y